aquí les presento otra variedad también en maceta este se llama black hungarian o chile húngaro negro y como pueden ver son completamente negros con la forma de un jalapeño picor consistencia todo parecido al jalapeño nada más negros y maduran rojos estos ya están listos para cortarse estos tres estos nacen verdes de hecho aquí acaba de nacer uno apenas le tiré lo que restaba de la flor en cuanto empiezan a recibir la luz del sol se ponen negros y negros hasta que maduren las flores morada también muy muy bonita flor se ven muy bien en macetas en la tierra todo tiene muy buen sabor también las hojas también de repente se ponen muy oscuras según la cantidad de luz que les dé acá está otro y pues bueno eso sería todo por el black hungarian si les interesa adquirir semillas aquí debajo está el link para mercadolibre igual para mi página de facebook si me quieren seguir para preguntas consejos lo que se les ofrezca eso es todo y los veo en el próximo vídeo y y Gracias.